Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas noches, Alex, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios, mire, haciendo aquí el cambio de clase y un gusto saludarles, muy amables por estar acá presentes, un placer. Igual, un saludo, gracias por estar acá, gracias, Alex. Bueno, hola, Jaime, buenas noches, un gusto, Jaime Salvador, ¿qué tal? Un placer. No se les olvide, conforme vayamos saludando, escribir. Hola, hola, hola. Un gusto, ¿qué tal, Jaime? Bienvenido. Hola, hola, buenas noches. Un placer saludarle. Excelente, sí me gusta, bienvenido. A la orden. Hola, Nancy, un gusto verla de nuevo, mire, cambio de sesión. Hola, feliz noche. A la orden, bienvenida. Gracias. Un gusto. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bien, bien. Ya listo, ¿verdad? Ya estábamos ahí, impacientes, que ya nos habíamos tardado un poquito, pero aquí estamos. Un gusto. Saludos, Giovanni, Antonio. Hola, buenas noches, un gusto. Bienvenido, un placer saludarle. Gracias. Para servirle. Irma, buenas noches. Irma, Yamilet, ¿qué tal? Hola, Irma, buenas noches. Buenas noches. Un gusto saludarle, bienvenida. ¿Me escucha? Sí, claro, fuerte y claro, bienvenida. Igual, gracias. Un gusto. Jennifer, Cristina. ¿Cómo está? Saludos. Paula, Vanessa, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Ahorita tengo, bien, gracias a Dios. Ahorita tengo apagada la cámara un ratito porque todavía voy de camino a mi casa. Excelente, gracias por notificar, muy amable. Tenga cuidado. Gracias. Ok, feliz viaje, lo esperamos pronto. Tenemos a Gaby, a Abigail, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un placer saludarle, bienvenida. Gracias, igual. A la orden. Hola, Doralicia, un placer. ¿Cómo está? Un gusto. Hola, Doralicia. Ok, pendientes. No sé si tiene problemas con el micro. Un gusto saludarle, Doralicia. Gracias por escribir presente en el chat porque me sirve para hacer la lista oficial. Ok, vamos a esperar por ahí. Algo le pasa a Dorita. Paula, Isabel, un gusto. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Un gusto, licenciado. Bienvenida, un placer. Igualmente. A la orden. Ok. ¿Cuánto están? Saludos a Marvy. No sé si ya estamos ahí. ¿Pendientes, Marvy? Nancy, Alejandra. Sí, Lick. Solo estoy terminando de hacer unas cosas del negocio, por eso no puedo activar la cámara. Gracias. Gracias por notificar. Muy amable. A la orden. Ok. Ok. Hay 14. Saludos también a Cristi y Alejandra. No sé si ya la hayamos saludado. Hola, buenas noches. No, todavía no. Una disculpa del caso. Fíjese que estoy en casa ajena ahorita. Así que voy a estar más de oyente. Ok. Gracias, gracias. Gracias. Muy amable. Ok. Bueno, Pablito, en camino. Pablo, Vanessa. Pablo, Isabel. Estamos. Bueno, creo que ya estamos la mayoría, pero uno creo que sí, o dos. Se me mueve acá. Tenemos 13. Ya son las 9.10. Faltan dos. No sé, en el chat, porque estoy, no tengo, voy a abrir ahorita el chat, ahí en WhatsApp, para ver quiénes son nuestros salvadores de la noche, porque ahí ya me puso, es el que me está ayudando a estar ahí, pero nos faltan dos. Ok, siempre estamos menos dos. Gracias por poner presente en el chat. Estamos al filo. Ok, sí, de hecho, Heysel, estaba viendo que alguien, aquí se le cayó la conexión. No sé si fue, dice que Heysel, Dorita ya estaba adentro, pero a la hora de activar, no sé si quizás, al buscar ahí, apretó quizás mal, tal vez le escribimos. Dora es, Dora Alicia, Heysel, si me ayuda ahí en el chat de WhatsApp, yo estoy viendo acá en Zoom. Sí, Dorita ya estaba adentro, porque ahí ya tenemos 14. Y creo que, ¿quién más se salió? Sí, de hecho, Dorita ya estaba, pero no sé qué pasó ahí. Habrá habido un apagón. Heysel, ahí quizás algo pasó, que se desactivó, nos faltan dos prácticamente, ya teníamos 14 y nos faltaba uno. Hola, si usted puede iniciar, voy a estar aquí pendiente. Ayúdanos ahí, porque sí, Dorita dice ella 14. Alguien creo que también tuvo problemas por ahí. Vamos a iniciar entonces. Gracias, Heysel, muy amable. Gracias. Ok, voy a cerrar aquí la sala de espera, y vamos al grano aquí. Tema de presentación. Solo me dicen ahí, voy a mover aquí el PDF, y esperamos que se cargue. Ok, estoy dándole el paso acá. Regálenme unos segunditos. Ok. Ahorita está cargando. Voy a hacer un movimiento por acá, cortidito. Ok, sí se ve, ¿verdad? 2.4 personalización del contenido. Ok. Ok, estamos 2.4. Vamos a explorar la importancia de que personalicemos el contenido para diferentes segmentos. Dicho de otra manera, es como cocinar a la carta, o cocinar de manera especial. Ok. Entonces, cuando hablamos de audiencia, sabemos que hay muchas personas que están ahí circulando en diferentes redes sociales, y también, por supuesto, específicamente en el tema de WhatsApp, fíjense que yo me sorprendo mucho, porque resulta de, yo les mencionaba que tenemos bastantes contactos, y de repente me he sorprendido cuando he hecho algún tipo de estado, de repente se activan pues personas que interactúan, y pues me alegra, porque se quiere decir que aunque uno aparentemente no era como antes, que no sé si se acuerdan ustedes, que antes de la digitalización era bastante complicado el hecho de que teníamos limitado solo a 200 números para guardar en un chip. ¿Quién se acuerda de eso? Que prácticamente para tener contactos solo teníamos para 200 en el chip, y de ahí, cuando era CDMA la tecnología, era bastante complicado para hacer un archivo para poder almacenar. Hoy, el tip que les puedo dar es que sí o sí utilicen pues lo que es la plataforma de Google Contacts para que ahí puedan hacer, porque en WhatsApp se puede decir que sí se puede hacer, pero en Contacts podemos darle el hecho de segmentar a través de los públicos. Podemos hacer la macro segmentación, que la macro segmentación o la segmentación grande va de gobierno, privado y clientes, ¿ya? Y así, eso ya lo habíamos mencionado en la matriz donde yo digo, vamos la macro, empresa privada, sector gobierno y sector consumidor de todos. Pero se queda corto, ¿por qué? Porque si yo ya empiezo a ponerle un poquito de, quizás a mí me ayudó mucho de que en aquella época yo le tomaba bastante importancia a las bases de datos sin tener, quizás sin usar Excel, nos tocaba hacer todo en libreta o pasar unas hojas donde la gente llenaba sus datos y sí o sí, lo filtrábamos, pero estaba todo en general. Entonces la macro es lo grande, hacer los tres sectores. Luego vamos a sector gobierno, ¿cómo podemos segmentar sector gobierno? Por ejemplo, una cosa son gobiernos locales, otra cosa es gobernación, que hoy ha ido cambiando territorialmente, y luego tenemos dependencias de gobierno. ¿Cuáles serían las dependencias de gobierno? Sector salud, sector justicia, y fíjense que es bien importante porque a mí me ayudó bastante al momento. Hoy con la parte digital ya es más fácil ya uno descubrir por el rol o por el rubro, descubrir temáticas específicas, ¿ok? Imagínese, usted dice, estoy con gobierno, sí, pero si estoy con sector justicia, ellos van a tener un background, como dicen en marketing, una temática que tiene que ver con el rubro justicia, y no va a ser igual, por ejemplo, al sector salud, ¿sí? Incluso a nivel temático digital, yo se acuerdan que les decía, si podemos empezar a hacer nuestros stickers, nuestro GIF, vieran cómo conecta eso. ¿Por qué? Porque las personas se empiezan a sentir, aunque yo no sea del rubro, pero se empiezan a sentir que yo estoy conectando con su rubro, ¿sí? Sí, repito, gobierno local son todas las alcaldías, pero ojo, uno puede decir, cada alcaldía es diferente. Yo llegué a trabajar, por ejemplo, a nivel de Sonsonate, de las 16, en su momento, en el área de restaurante, solo tenía 5. Ok, está bien. Luego averiguaba y me daba cuenta que había unas que o se iban para la libertad, o tal vez se iban para la zona de la frontera, Huachapán, está bien, o sea, para gustos, colores, pero yo ya por lo menos tenía cementado gobierno local. ¿Cuáles eran las que trabajaban conmigo? Ok, luego una subsegmentación. Ok, ya vamos con la, ¿se acuerdan del círculo, del nicho? El subnicho es la subsegmentación. Ponemos, ¿verdad? Justicia, local, salud, en gobierno. En empresa privada podemos poner sector industrial, podemos poner sector, por ejemplo, empresas, digamos, comerciales, otras pueden ser empresas que tienen que ver con servicios que se relacionan a servicios legales, servicios de salud, pero son empresas privadas. Y, pues, en los clientes, ¿qué? Podemos poner clientes por nivel social o por lifestyle. Ahí va a depender ustedes, en el rubro que estén, cómo los clasifican el macro, el sub y el micro nicho. Y eso les va a ayudar para que nosotros tengamos todo nuestro material acorde a esos cementos. Que eso es como de las primeras tareas que nosotros tenemos que hacer. Y cuando habla de personalización, qué cosa más triste que aún, digamos, segmentando, pero no conozca, por ejemplo, en el sector, por ejemplo, y cosas que parecen muy mal. Hay quienes les molestan, que dicen, no, pero es que no importa el título o no importa el cargo, sí influye mucho. Porque también, dependiendo del cargo de las empresas, así va a ser también la forma en que yo voy a conectar con las personas. Voy a saber de qué tener plática y de qué poder interactuar. Obviamente, con respeto, con ética, con diplomacia, y no salirnos, pues, de cierto nivel de alcance, ¿verdad? Vamos a lo siguiente. Cuando definimos los segmentos, también personalizamos. Es decir, qué feo se siente cuando no personalizo. Es decir, por ejemplo, yo digo, son los señores tal empresa. No es lo mismo que decir, hey, específicamente, ¿verdad? Si es ingeniero, si es doctor, si es licenciado, o señor o señora, o señorita, es bien importante que personalicemos. Y, por supuesto, al menos un nombre y un apellido, efectos de comunicación. Y luego, pues, depende del cargo. Yo ya sé a qué, digamos, qué contexto también me va a rodear la interacción con las personas, ¿ok? Por ejemplo, imagínense ustedes, en empresa privada les toca estar gestionando con compras, un gerente de compras, ¿verdad? Podemos segmentar y decir, ok, aquí estamos a la parte de compras. Hay unos que son como todólogos. En algunas empresas les toca al mismo contador, administrador, le toca hacer compras. Entonces, vamos también a personalizar nosotros en base al contexto, del tipo de persona con el que nosotros vamos a interactuar. Pero para eso, pues, hacer también un poquito de investigación de mercado. ¿Cómo lo podemos hacer? Fíjense bien. Hoy con las redes sociales y con las amistades, yo solía hacer, obviamente hoy con WhatsApp es un poco más fácil, yo regla de oro. Traten de tener amistades en ciertos sectores porque, o como repito, con prudencia y con ética, usted puede a veces pedir información indirectamente. Por ejemplo, si yo por primera vez iba a interactuar con un alcalde, obviamente lo primero que hacía es hablar con proyección social o relaciones públicas. Porque a veces hay municipalidades que no tienen todos los departamentos. Entonces, uno tiene que ponerle coco. Porque en ventas, eso creo que es uno de los grandes, que se llaman talón de esquiles. Y no me van a dejar mentir los que están en venta. No sé si les ha pasado que cuando hacen venta en ruta, ha pasado de que llegan una vez y le dicen, yo quiero hablar con tal persona. Pero como no hemos hecho la investigación, casualmente nos llevamos la sorpresa que no era el área, que nosotros intuíamos o creíamos que iba a tomar la decisión, es el que teníamos que contestar. No sé si les ha pasado, porque si uno va a alcaldía, normalmente es la UASI. Si no lo sabíamos, pues tomemos nota. Es la UASI la que ve cotizaciones. Al menos la parte técnica. Ya la parte de decisión, obviamente, la ve al alcalde y la ve al consejo. Entonces tengo que estar segmentando, ¿verdad? ¿Qué le gusta al alcalde? ¿Por qué va a renegar? ¿Por qué me va a criticar la cotización? Porque, repito, el de UASI hace la parte de contratación. Él tiene la parte técnica de contratar. Bajo las especificaciones, cantidades, dimensiones o lo que sea. Eso ya ustedes lo manejan la parte técnica. Si vamos a cualquier dependencia de gobierno, siempre va a ser la UASI. Pero también hay que averiguar, porque eso sí es muy importante, las condiciones de pago. Muchas veces, cuando ya hemos entrado al lugar, tenemos que averiguar bien las condiciones de pago. Y un tema importante que muchos me dicen, no, fíjense que no trabajamos con gobierno, por el tema de tiempo de pago, ¿verdad? Pero sí tenemos que segmentar para que nosotros digamos, ok, ¿quiénes van a ser prioritarios? Clientes al detalle y business to business en tema de venta rápida. Pero si nos vamos a gobierno, yo lo primero que siempre les digo en temas de venta es que no se me emocionen que va a ser rápido. No va a ser rápido. ¿Por qué? Porque hay una burocracia. Entonces pongan prioridades. O sea, yo diría que el que le da día a día dólar y dólar es el volumen, es al detalle. Entonces segmenten, ustedes digan, clientes al detalle. Por zona geográfica es una forma que ustedes pueden segmentar, ¿sí? Es decir, empiece usted por lo más pequeño. Ojo, ojo, con clientes al detalle, empiece por lo pequeño para lo más grande. Con empresa, le sugiero, pues obviamente, que vaya a volumen, ¿sí? Porque van a ver, dependiendo del ruido que usted esté, así puede segmentar la clientela en base a geografía, ¿sí? Cuando es cliente al detalle, quienes están en el día a día son los que están a un kilómetro a la redonda. Entonces usted se mente por colonia, ok, si están caseríos, si tienen clientes de caseríos, si tienen clientes de cantones, para que podamos segmentar nuestro mensaje. ¿Por qué? Porque imagínense que yo tengo zona rural, caserío, cantón, y de repente voy a tener limitantes por el tema de contexto, es decir, lenguaje técnico, a veces no me lo comprende, o a veces el uso de tecnologías no están del todo familiarizados, ¿ok? En la zona urbana, ¿en qué podemos calificar? Pues, repito, colonia, obviamente desde la colonia más cercana, y también por tipo de colonia, ¿sí? Entonces, al tener eso mapeado geográficamente, luego nos vamos por las preferencias que nosotros podamos intuir, o más que todo investigar. Siempre suelo, pues, yo buscar como personas clave en los tres sectores. Si es gobierno, es decir, ok, mira a quién le están comprando ahorita. Obviamente no es pecado, pero es decir, no, ahorita, por ejemplo, en material de construcción trabajamos con tal empresa, ¿ok? Con ferreterías trabajamos con tal, con combustible trabajamos con tal, ¿con qué? Con alimentos trabajamos con tal, con equipos de oficina, ¿ok? Entonces vamos viendo si hay posibilidades de entrada. Entonces, nuestras audiencias nosotros podemos cementar en base a lo grande, lo pequeño y lo mediano. Y luego crear nosotros unos perfiles, ¿verdad? Ya detallados, que ya se los acabo de mencionar. Geografía y demografía. Y aquí vamos a adaptar, pues, el mensaje, mensaje clave. Muchas veces el mensaje, pues, que tiene que ser relevante en tono, estilo y comunicación. ¿Qué entendemos por tono? Vamos a ver, Eduardo, no sé si está familiarizado cuando decimos tono y estilo de comunicación. ¿Alguna idea que nos pueda comentar, Eduardo? Probablemente, en cuanto a comunicaciones en las imágenes, sean como llamativas o tengan acorde al tema, propuesta que se va a compartir. Y en estilo, quizás, que un estilo que destaque de los demás y que tal vez el cliente, cuando vea, digamos, el estilo de la compañía, se recuerde, ah, esto es de lo que vi y lo tenga presente en su contexto. Exacto. Muchas gracias, Eduardo. En temas visuales, obviamente, lo que acaba de mencionar es cómo se conecta con los clientes. Ahora bien, ¿qué pasa con la comunicación? Por ejemplo, no sé si les ha pasado en temas de cotización. A veces, nosotros solemos enviar, pues, cotizaciones muy, por tiempo. Uno dice, no, pero es que me voy a tardar mucho. Eso lo incluso agarro como que la plantilla que ya tenemos y, pues, las juntamos. Consejo sano. Modifique los mensajes claves. ¿Ok? ¿Por qué? Por ejemplo, si yo he investigado y sé que la empresa con la que voy a trabajar o que quiero conquistar ven mucho el tema de precios, obviamente el mensaje clave va a girar en torno al precio. Sería precio acorde a su presupuesto. ¿Ok? Pero, sin embargo, si es de calidad, dice una empresa que no le importa que usted le ponga la tela más cara, que le ponga los materiales más... O, de hecho, siempre yo me corrijo de no utilizar eso, es decir, de alto valor. ¿Verdad? Porque cuando ya uno dice caro, es como tirarle un mensaje negativo. Pero bien, entonces si vamos con... Al hacer la investigación y sabemos que la empresa va por alto valor, téngalo por seguro que ahí lo que tiene que cuidar usted es ver si dentro de su oferta tiene de los tres niveles o no. Porque hay empresas que manejan tres tipos de calidad, la alta, la media y la baja. Ahora, si usted me dice, no, yo solo trabajo premium, obviamente no va a perder tiempo en, por ejemplo, venderle a una empresa que toda la vida, pues, trabaja con precio. Entonces, ojo, cuando personalizamos nuestra comunicación, consultar, ¿verdad? Al jefe de compra, decirle en qué se basa su política de compra. ¿Ok? Y a veces no lo sabemos y empezamos a enviar cotización y le empiezan a negociar y uno se enoja porque dice, ay, Dios mío, que tanto me está regateando. ¿Cuál ha sido el problema? Que no he definido en el tono y en el estilo el saber que este cliente, por eso le digo palabras claves, buenos días, estimado Eduardo Torres. Es un gusto como empresa ¿qué? X, Y, Z comunicarle a usted nuestra oferta y comentar que nosotros nos basamos en una propuesta de precio. ¿Ok? Si la política de su empresa está basada en el precio, pues es un gusto contactar con usted y podemos hablar acerca del precio. O sea, hay empresas que se van a minimizar el costo. Obviamente, ahí usted, como repito, va a decidir pues si se va por esa línea. Si se va por premium, por premium. ¿Ok? ¿Qué pasa con alimentos? Los compañeros que están en alimentos de igual manera tienen platos premium. Es decir, aquellos platos que tienen un valor superior al de la media. Cuando digo al de la media es los que normalmente se venden. ¿Qué pasaría, Eduardo José, en el tema de educación? De repente, hay carreras que, por ejemplo, en universidad privada se ve mucho. Imagínese si usted compara entre una licenciatura en contabilidad a un doctorado. ¿Cuál va a tener una inversión mayor? Pues obviamente va a ser el doctor, porque no solo va a invertir en libros, va a invertir en sus implementos, en sus instrumentos de práctica. Entonces, todo eso nosotros también lo tenemos que manejar como vendedores que nuestras audiencias saber qué va a girar en torno a sus gustos y preferencias. ¿Ok? No sé, Paula Hernández, Paula Isabel, que si nos hace un refresh en qué rubro está usted y cómo pudiéramos ayudarle a cementar su audiencia y los mensajes con tono y estilo. Yo este vendo por catálogo de, no sé si creo que puedo mencionarlo. Sí. Es de la revista Ilusión. Ah, ok, ok. Prenda femenina. Y ahora ya incluyeron para hombres. Ya tienen para niños y para hombres porque no lo tenían incluido. Ok, pregunta, ¿de qué rango de edades abarca las prendas? Por ejemplo, si hablamos de señoritas que tienen un rango de edad. Está bien completo porque tiene desde, bueno, cuatro años hasta juvenil y ya luego adultos. Ok, muy bien. Voy a agarrar de ejemplo Ilusión. Fíjense bien. Y la ventaja pues que usted está representante de, yo creería que son como, no sé si son distribuidores o directamente la marca de ustedes la producen o son intermediarios. Me imagino que hay una marca que la produce. un intermediario. Nosotros vendemos, la fábrica está en México. Ok, importan entonces. De allá vienen todas las prendas de México. Ok, excelente. Fíjense bien. Muy bien. Qué bueno que usted me dio los rangos para que hagamos una cementación de comunicación. Fíjense bien. El tono, porque de hecho está bien como posicionado la lencería, verdad. Si no mal recuerdo, yo visitaba, yo tenía unas clientas de esta marca como el tema de Isafor. Pero, les comento, ya que usted me menciona, ¿será que ya habían tenido el segmento de niñas anterior o es nuevo? Siempre, bueno, iniciaron con dama juvenil y niña, pero no tenían incluido niño, luego lo agregaron y ya en esta temporada ya incluyeron a los hombres, ya hay prendas para hombres. Ok, excelente. Entonces, el consejo que le daría a Politi y los demás, vamos a empezar. si vamos por niños, me imagino de que hay tonos que son neutrales en el sentido de las prendas o tienen diseños como de caricaturas o algún personaje. Sí, tiene de ambos, tiene hasta neutros y tiene con imágenes. Ok, le voy a decir muy bien, le voy a decir a los públicos cómo vamos a cementar. Vamos a hacer un público, por ejemplo, el público escolar y usted lo que va a hacer, cuál es su propuesta de valor. Si está, fíjense bien, en la calidad, pues obviamente entiendo yo que le vamos a apostar. Si nos vamos al segmento escolar, pues nos vamos a un segmento que esté acorde al precio que usted tiene. Entonces, usted haga un ejercicio y todo. Anote su gama de productos y sus líneas y digas, para niños tenemos la versión neutral, la versión con dibujitos. Ok, cuatro años, ¿qué? No sé si han hasta siete o ocho años. Usted segmenta, ¿verdad? Y me dice, ¿cuál es el tope máximo de niños, niñas? Este hasta doce. Ok, va, ojo, ojo, a pesar de que es niños y niñas, usted se va a ir, acuérdese que la biológica y técnicamente las infancias se clasifican de tres en tres, cero a tres, tres a seis, o de cuatro a seis, y de siete a nueve. Entonces, son gustos diferentes. Entonces, a pesar de que estamos en niños, va a buscar usted, las mamás que estén, niños de primera infancia, de hecho, a los de cuatro le entran en segunda infancia. Quedamos, era la primera infancia. Entonces, así segmenta, dice, ok, tengo niños de la segunda y la tercera infancia y ya pre-adolescente. Entonces, va a ser muy diferente el mensaje que vamos a tener. Imagina, solo con una línea y si así vamos haciendo el ejercicio, yo digo, ok, chicas de trece a dieciséis, ¿cuáles son las prendas que más se adoptan a su estilo de personalidad? Y así va segmentando. Entonces, van haciendo porque así se hace, digamos, las imágenes. No sé cómo se las comparten a ustedes. Me imagino que los catálogos, no sé si los tienen generalizados o tienen por segmento. En físico y en PDF. ¿Perdón? Físico y en PDF. Ah, ok, excelente. Entonces, ¿para qué les sugeriría? Digamos, una campaña digital. Sería que hagamos una campaña, por ejemplo, porque ahí son las mamás las que deciden, verdad. Entonces, lanzamos una campaña para las niñas y niños y de tantos años. Pone un segmento, porque a veces el error es que ponemos todas de una vez, ¿verdad? Yo digo, como tengo de cuatro a dos, se las pongo todas de un solo y no. Digo, segunda infancia, pum, estos estilos. Y agarro en digital y las ordeno, ¿verdad? Hago aparte, porque fíjense que a mí así me tocaba. Cuando dábamos los cursos, por ejemplo, era curso de electricidad residencial, uno, curso de electricidad automatizada, otro, curso de, primero lo que hacía, ordenar los productos, en este caso, los servicios. Luego veía a las audiencias, yo decía, ¿qué empresa le va a interesar automatización? ¿Qué empresa le va a interesar motores rotativos? Tenía que hacer el análisis para ser más puntual a la hora de la venta, ¿ok? Por lo mismo, por el ruro que se mueve, lo mismo le pasaría a usted decir, ¿dónde están alojados mi segunda infancia? ¿En qué centro educativo las mamás? Yo pudiera hacer una campaña para llamar la atención de estos públicos. Y así se va, ¿verdad? Señorita, adolescentes, adultos joven, ¿verdad? Tando prendas masculinas y femeninas. Y por cierto, con esto que me acaba de mencionar, yo me llevo una sorpresa que casi en la mente de nosotros, casi está el tema de brasier, lecería, ¿verdad? Y otros accesorios. Y qué bueno que usted me mencione. Y todos los que estamos acá y que alguna vez hemos escuchado la marca Ilusión, pues ahora nos va a ser ilusión que ya tenemos para los que somos, por ejemplo, padres de familia. Entonces, ahí estaríamos, producto, servicio, edades, y luego veo por territorio, cuáles son las tendencias por territorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imagínense que yo me voy a la zona rural, yo digo, ok, va a ser un estilo un poco más conservador, un poco más como tabú, ¿verdad? También hay que ver esa parte en el sentido publicitario y segmentación de clientes. Ahora, si me voy más a lo urbano, hay que ver cuáles, incluso hasta en la forma de expresarse, a veces las personas que visitan de ciertos lugares son más abiertos, no les da pena, tal vez a veces estar mostrando ahí, ¿verdad? La prenda frente a otras personas cuando van a ver unos públicos que son un poco más penosos, o más penosas, ok. Entonces, por ahí vamos. Entonces, ¿a quién le lanzo el mensaje por audiencia, ordenando por estilo de vida o por las edades, ok. En el tono, también es importante definir el tono respetuoso o el tono informal. No sé si ustedes se han fijado, algo que no lo debemos de cometer es que muchas veces empezamos a tutear sin conocer, porque uno dice, ah, como es joven, porque yo sé que hoy en El Salvador pues ya el bocear o el tutear quizás como que se ha vuelto bien común, ¿verdad? Creo que no le afecta a una generación quizás, por ejemplo, una generación Z o una generación alfa, o ya pues hasta los abuelitos lo potean, pero puede hacer que una generación más allá sea más respetuosa aún y que usted pues le dé un tono de comunicación más respetuoso. ¿Por qué? Porque a veces la gente desconecta cuando uno ya le bocea solo por el hecho de verle joven, ¿sí? A mí ya me ha pasado, yo he llegado a un negocio que pues sí, quizás me den más picho de lo que aparento y pues sí, mira que no sé qué y que no sé cuánto, entonces, ese tono también hay que tener cuidado en la forma que nosotros nos comunicamos manteniendo ese respeto y aún por políticas de la empresa no sé cuál es el tono que maneja porque hay empresas que todavía incluso en sus campañas publicitarias no no vocean, ¿verdad? Entonces, eso sí tiene que ver el tono y también el estilo, si es muy formal, formal, informal o es indefinido, a que a veces tratan formal, a veces tratan informal, también eso hay que cuidarlo, ¿por qué? Porque no sé si les ha pasado que tal vez uno dice yo soy respetuoso pero mi compañera o mi compañero falta el respeto al él poner su tono a veces muy agresivo, ¿ok? o a veces muy atrevido, ¿verdad? Entonces, eso también es importante en la comunicación definirlo en los mensajes. No sé si sobre este punto porque eso puede generar controversia porque quienes dicen no, pues que nosotros ya voceamos porque así lo hace el jefe o así lo hace la jefa. Si no se ha definido el tono de comunicación hay que poner las cartas sobre la mesa y definirlo pues porque a veces parece algo tan como o sea, indiferente, uno dice no, para que me da igual, pero no, el tono en el cual nosotros tratamos a las personas también tiene que ver a través de la comunicación, incluso también a la hora pues de de interactuar a través de un WhatsApp los emojis que pueda compartir o a veces queremos congraciarnos con con las personas y abusamos también con el uso de ciertas imágenes o memes, verdad, que hay que tener pues cierta cierta cautela. No sé si sobre este punto alguien tiene algún comentario que le ha pasado que alguna vez ha tenido el disgusto de algún cliente porque le ha dicho por qué me vocea o por qué la siento como irrespetuoso, han sentido o por lo menos se han quejado, se han dicho sí, han sentido que me han tratado un poco un poco raro, verdad, ha tenido una experiencia alguien o algún error de comunicación ahí que hayan mandado algún texto erróneo. Paula, un gusto. Hola, perdón, yo más que una que una experiencia en realidad tengo una pregunta. Sí, con gusto. Por ejemplo, con esto de cuando hablábamos anteriormente quizás de contenido de entretenimiento. Sí. Entonces, creo que a veces ahí como al menos yo no logro definir y por eso nunca quizás he metido contenido de entretenimiento porque no estoy segura si va como acorde con el tono. Por ejemplo, ahorita creo que se ha puesto de moda algo como de las fotos en el mundo Pixar o mundo Disney y no sé qué. Entonces, por ejemplo, creo que eso es algo que se puede hacer que es como entretenimiento y lo veo como que está bien, de repente todavía sigue siendo como que un tanto formal, pero a veces veo también y pienso que tal vez podría funcionar para ciertos segmentos, quizás los más jóvenes, como reels de algún muñequito bailando o de un gatito y cosas así, ¿verdad? Y le ponen una frase atrás. Entonces, esa es mi pregunta, ¿verdad? ¿Cómo saber si realmente aplica, si lo puedo hacer o no, o si me salgo de contexto? Sí, sí, muy buena pregunta. Respondo también a lo que escribió Eduardo en el chat, dice si recomiendo tratar de usted o dependiendo de la situación. Le voy a ser bien honesto, este tema es importante, como repito, va a depender de la política, de la empresa, aunque la salvedad que tenemos, como repito, es que ya hay generaciones que pues así van en esa línea, ¿verdad? De vos o de tú, ¿verdad? Como repito, pues está la generación Z y la generación Alfa, la Alfa es la, estamos hablando del, 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 quizás del, ya del 2020, estamos hablando de 13 años o menos, entonces, es decir, en pandemia, la Alfa, y es una, una cuestión diferente. Ahora, es recomendable tratar de usted, primero, hay que ver cuál es la política de nuestro, de nuestros jefes o cómo ellos han establecido la comunicación. Les voy a ser bien honesto, hay rubros en los cuales el tono de nuestros líderes es informal, ¿sí? Yo he visto muchos rubros que hasta cierto punto, no todos, no me vayan a malinterpretar, pero hay ciertos rubros como que caen mucho en la informalidad, es decir, ya de entrada, vocean, ya de entrada, no hay una definición de un tono y hasta cierto punto, pues, hay gente que comprende y por diplomacia, hace, o sea, ya, ¿cuáles pudieran ser? Vamos a ver, por ejemplo, en, en albañilería, en construcción, a veces, de hecho, no hay un protocolo de comunicación y a veces se ha llegado al grado que cuando ya se hacen trabajos un poco más profesionales, se ha llegado a caer en el error de lo que es la, esa comunicación inapropiada, el tono. Entonces, yo considero que aún, yo por lo menos, yo, todavía me cuesta que algunas personas, si de repente, mirar, o no sé qué, ¿verdad? Yo casi siempre acostumbro a, a, a respetar hasta que tal vez ya hay un grado de que se da la coyuntura, sí, ¿verdad? Ya se, se tutean o se tratan de voz, pero creo que es gradual, ¿verdad? Repito, es mi filosofía, hay algunas marcas que igual todavía lo manejan, ¿ya? Perreterías, ok, ¿en qué le puedo servir? ¿Sí? Es rarísimo que alguien llegue, usted, ¿en qué te puedo servir? ¿Sí o no? Nosotros vamos a ver ferreterías desde grandes, medianas, pequeñas, se tratan de usted, la mayoría, quizás serían, pues, contaditos los negocios que ya por pilas de la marca, que ya le dicen a tratar de, de tú, ¿verdad? O tratar de vos. Pero repito, hasta el momento, se mantiene, para la respuesta de Eduardo, se mantiene el usted, por lo menos en El Salvador, se mantiene, y aunque muchos comerciales lo digan en televisión, se acerca el fin de semana, te invitamos a no sé qué, aunque lo digan en televisión, o en alguna publicidad, puede ser que sí lo usen, puede ser, con cierto respeto, pero muchas veces, cuando usted ya le visita en físico, o llamada, no le tratan de vos, no sé si me pueden validar eso, es decir, que aunque salgan los mensajes en publicidad, por darle el tono, en general, dicen, te invitamos, a que no te pierdas esto, está bien, no se pierde, pero, se han fijado, que esa es la publicidad, pero cuando ya llegan al sitio, en qué le podemos servir, sí o no, Eduardo, no sé si le contesto ahí, que se da en la publicidad, sí se puede dar, con el tono respectuoso, el tú, te esperamos, te invitamos, casi no se usa, le esperamos, en la publicidad, sí, ¿verdad? Sí, gracias, es que, hay personas, que quizás, cuando se le trata de usted, como que se incomodan, o dicen, no, es que yo no soy alguien tan mayor, entonces, como que, ahí mismo le dicen, trátame de tú, no seas tan formal, entonces, por eso la consulta, porque, digamos, para mantener el respeto, eso, sería un gran punto, de tratarle a usted, a la persona, y ya dependiendo, si hay como un cierto grado, de confianza, o amistad, quizás ahí, si cambian, las cosas, pero, mientras tanto, quizás, mantener un cierto grado, de respeto, el uno hacia el otro. Sí, de hecho, me pasa con mis alumnos, fíjense que hay muchas personas, que suelen, como dicen, son cipotes, ¿verdad? Quizás a cierto nivel, a todo el mundo, mira cipotes, o mira vos, que no sé qué, yo incluso, con mis jóvenes, incluso hasta cierto nivel, siempre he mantenido de usted, ¿verdad? Porque no sé, yo siento que me aprovecho, de que está en un grado menor, y que abuso, para mí, como repito, esto es ya, criterio personal, pero, en lo que dice Eduardo, que hay quienes, como que le exigen, que dicen, no, porque mira, que no estoy tan viejo, se siente pesado, yo considero que si, en su corazón, pues usted no siente, yo así lo he hecho, incluso hay personas, que he atendido, en ciertos ruros, y insisten, es que mira, que no sé qué, yo, yo no le falta respeto, y me he mantenido, en ese estilo, en esa política, hasta que la persona, como que cae en el 20, y ya no se siente, como muy cómoda, porque ha visto, que yo le he respetado, por eso repito, este es un tema, muy cuestionable, pero considero, de que a nivel, a nivel profesional, todavía nos podemos mantener, y no creo, que alguien se vaya, también a dejar, de visitarnos, por solo, porque no le trato de vos, porque creo, que no, no nace, pues no, gracias Eduardo, Gaby Alvarado, tiene una pregunta, o un comentario, bueno, es más bien, un comentario, en el rubro, que yo me manejo, es un despacho jurídico, sí, y un colega, mío, que hace poco, entró, a trabajar, a la empresa, él, me bocea, bastante, pero como usted dice, nosotros tenemos, que poner, esa pauta, darle la pauta, de que no somos, digamos, conocidos, somos colegas, nada más, pero el respeto, ante todo, porque incluso, desde, yo conozco a mi jefa, de hace años, y yo nunca la he boceado, e incluso, ella siempre me ha dicho, llámeme por mi nombre, y yo, no, mire el link, pero siempre, con ese respeto, porque, es bien importante, no cruzar, esa delgadísima línea, que hay, exacto, exacto, y muy buen punto, gracias Gaby, por abonar, a esta noche, este tema, fíjense que parece, como repito, algo como que, no es que no tenga importancia, pero eso uno dice, será que influye, o no influye, aún en los trabajos, incluso, han habido, quizás, personas superiores, que, que quizás, este, tienen esa costumbre, que, que, que mirá, que no sé qué, uno hasta cierto punto, mantiene ese nivel, y creo que la misma gente, lo valora, tanto los internos, nuestro círculo, profesional, las autoridades mayores, pero también alrededor, como que la gente identifique, y dice, guau, esta persona tiene muy claro, su tono de comunicación, su estilo, de comunicación, y ahí nos mantenemos, y por lo menos para mí, si me ha funcionado, manteniendo, pues, como repito, en diferentes niveles, ese tono, entonces, qué bueno si lo mantenemos, pero también hacerle ver, a, a, a las personas, y, y, y evaluarlo, y decir, ok, qué mensaje vamos a transmitir, qué tono, y qué estilo, ahora bien, como repito, va en la línea auditiva, con la voz, saludo, eh, interacción, pero también, a nivel digital, y con la, la pregunta que decía, Paulita, en atreverse a hacer cosas, eh, de entretenimiento, eh, quizás, saben qué pueden hacer, eh, pueden hacer algo, eh, hasta cierto punto, como poner en la balanza, hacer un análisis del entorno, y decir, si lo hago, eh, cómo podemos ver el, el, cómo se llama, ese, ese toque, pues, por ejemplo, uno dice, si hago, eh, una parodia, si hago, algún meme, si hago, algún bailecito, pongamos como alrededor, la imagen de la marca, mi imagen, como, como creador de contenido, o como para interactuar, hasta qué nivel, no voy a romper, eh, decía Gaby, la delgada línea del respeto, hacia las audiencias, y que sean trending, o, o un tópico, que entre en una línea, pues, que no se va a faltar al respeto, y que también no pierde el, voy a decir, quizás no, no, no viene el caso, pero sí, no pierdo el caché, en el sentido de mi marca, ok, por ejemplo, una institución educativa, que dijera, ah, no, solo porque este baile está de moda, y tal vez los movimientos, se salen de la ética, se salen del mensaje, creo que no, verdad, ahora, si fuera un reto, yo digo, es un reto que pone en riesgo la vida, o atenta, eh, en contra de un valor, por ahí, si fuera visual, solo un post, eh, digital, habría que ver, si va a dañar su sensibilidad, yo por ahí le diría, que vaya dentro de lo normal, y que la marca también defina una política, hasta qué nivel tiene, tiene, este, esa seriedad, aunque, aunque, hay un paréntesis, eh, hay unas redes, por ejemplo, TikTok, que sí hemos visto, que ahí se ha hecho, ah, como bastante, el tema de, de parodia, se ha dado mucho el tema de, de, de qué, eh, los trending, los challenge, este, las batallas, eh, pueden considerarlo, por cierto, he visto marcas que, la gente lo ha visto bien, y de todas las edades, voy a mencionar una, no voy a decir los nombres, pero, ha habido una empresa de transporte, y una empresa de seguridad, que pusieron a dos colaboradores, que se hicieron virales, por, por, bailar, y los pusieron a hacer un reto, al final, como repito, es de sopesar, que tanto me va a dar, eh, positivo, o negativo, aunque a veces son, a veces fueron tendencias, que en su momento se viralizaron, y no necesariamente, todo el tiempo, va a dar el fruto, que nosotros esperamos, no sé, es como coyuntura, no es como que a alguien, le grabaron espontáneo, es como una caída, o no, no sé si les ha pasado, que de repente ve que alguien se cayó, y obviamente, entre risa, lástima, o ir a recogerlo, etcétera, es algo espontáneo, y puede ser que a veces, por querer hacer humor, o querer hacer algo, de entretenimiento, que si no lleva el grado de espontaneidad, se puede salir, de la línea, verdad, ahí estaríamos, incluso lo vemos, en humoristas, hay humoristas, blancos, humoristas, rojos, negros, entonces, pero cada quien tiene como su línea, y por sus mismos principios, así que, ahí si gusta, podemos, ahí después, Paulita, hablar por ahí, nos puede decir, miren, tenemos esta idea, este plan, que nos dice usted, es de poner, en la mesa, que es lo que quisiera, incursionar, y si realmente, yo le daría mi punto de vista, es del rubro turismo, verdad, que aspectos positivos, puede tener, y que aspectos negativos, no sé si le parece, Paul, si lo consideramos, si, si me parece muy bien, muchas gracias, excelente, a la orden, de hecho, eso pasa mucho, en sectores, como por ejemplo, la política, a veces, a mí me tocaba, filtrar, por ejemplo, mensajes, escritos, mensajes, auditivos, o discursos, casi nunca se lanzaban, tuve la oportunidad, de estar en dos, en dos campañas, la primera, gracias a Dios, pegó, la segunda, quedó como, como un empate, pero, al menos, si rescatamos esa parte, verdad, con el personaje, de hacerle ver, las audiencias, las palabras, porque casi siempre, como que se va bastante, al daño, verdad, moral, entonces, también vimos esa parte, en esa ocasión, le estoy hablando, hace 11, 12 años, y le decíamos, no, mire, láncese por propuesta, láncese por lo que usted es, y no se meta al montón, verdad, y en su momento, pues, gracias a Dios, funcionó, la música que se puso, se le hicieron, incluso, canciones, que no se llaman parodia, sino que son cover, que se les monta, canciones que ya existen, se les monta una música, y pues, se hizo hasta el nivel permitido, y funcionó, verdad, banner, radio, spot, para canal local, y se mantuvo un tono, que no se saliera, de serie ahí, y solo resaltar, lo que normalmente se va, en contienda política, pero sin salirse, de un tono, que afectara, pues, a las audiencias, así que, eso es prácticamente, en el tema de tono, y estilo, no sé si alguien más, tenía alguna otra duda, o algo que lo ha estado, como trabajando, y dice, bueno, hay que lo mencionar, en qué me pongo yo, verdad, en qué posición, respeto, informalidad, formalidad, o mixto, verdad, ahí, no sé si alguien, está en algo, por ejemplo, el tema de abogacía, creo que es totalmente serio, verdad, incluso hubo un caso, de viral, de alguien que hizo una broma, porque, cuando le dijo, aceptas a fulano de tal, como tu esposo, y le dijo, no, no sé si lo vieron, para que vean el grado, de contexto, que puede existir, obviamente fue, de lo bueno, y lo malo, que vino la abogada, y dijo, pues no se realizará, la boda, porque ellos estaban grabando, y querían hacerlo viral, que la chica le dijo, que no al chico, entonces, el abogado, con el que lo estaban haciendo, le dijo, usted dijo que no, entonces, cuando estén preparados, pues con gusto, o busquen otro profesional, verdad, y le dijo, no, 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 es broma, y no sé si al final era montaje, yo quería que no, porque se vio que estaba muy molesto, el abogado, y se suspendió, verdad, le entregó los anillos, era una boda civil, y le dijo, lo lamento, pero, yo creo que la ley es, es, no es broma, entonces, dejo ese comentario, solo como para ver, los pros y los contras, de ciertas acciones, que podemos hacer, en redes sociales, verdad, no sé, algún comentario, adicional, hola, 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 hoy ya estamos cansaditos, Tania, no sé, como estamos ahí, con el mundo de las motocicletas, algún comentario, Tania, González, hola, hola, no, por el momento, todo tranquilo, sin embargo, este, en esa parte, yo he tenido, como un especial cuidado, este, en cuestión a los, a los mensajes, porque, actualmente, este, la cartera de clientes, que yo manejo, son casi de dos mil, a tres mil clientes, entonces, este, como que el mensaje de bienvenida, lo trato de, la manera de, de hacerlo muy puntual, y, en base a ello, pues, a la vez también, cuando, dependiendo, dependiendo de, lo que ellos necesitan, pues, hacerles una pregunta, pero, en la misma pregunta, dándoles, como ese compromiso, de lo que ellos necesitan, un ejemplo, si ellos me dicen, mire, usted tiene tal modelo, sí, pero, para, este, la, la quieren en estos momentos, o para cuando la quieren, entonces, ya le estoy haciendo, como la pregunta, con un compromiso previo, este, es de suma importancia, y es más psicológico, las preguntas que le hacemos, porque a veces, somos como muy preguntas, como somos, como de una cultura, ambigua, cerrada, exacto, entonces, este, a veces, mire, y tiene, este tal, digamos, tiene un casco, sí, sí, lo tengo, entonces, ellos, como que, automáticamente, se están como, se están como comprando, están haciendo que uno, pues, tenga como ideas más puntuales, para, para vender, entonces, este, parte de esas capacitaciones, son muy importantes, para, descubrir, nuestro potencial, en cuanto al éxito, que es lo más importante. Excelente, muchas gracias, Tania. Bueno, usted mencionaba, dentro del tono, también, poner como el filtro, verdad, en la comunicación, palabras claves, que nos ayuden a detectar, en qué nivel del embudo, pues, están, verdad, si es arriba, en medio, o abajo. Alejandra Ochoa, algún comentario? Sí, que sí, que en ese aspecto, de cómo tratar al cliente, verdad, yo, en mi caso, siempre, para, como, para que también, a veces, quizás siento que, no se sienta, ofendido, más uno de mujer, que le digan, señora, siento que, también, es bien feo, porque uno, yo no soy señora, dice, verdad, entonces, yo prefiero tratar, los caballeros, señorita, dama, o así, porque muchas veces, yo, digamos, no tengo los nombres, de mis clientes, porque son clientes, como que llegan, se van, o sea, y a veces, no, 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 no llego a saber, sus nombres, verdad, entonces, yo prefiero tratarlos, como caballero, señorita, dama, pero no, ni señor, ni señora, porque a veces, hasta yo, me he ofendido, si me dicen señora, yo, sí señora, no soy, digo yo, verdad, entonces, también siento que a veces, eso, verdad, como usted dice, el respeto hacia las personas, y en mi caso, verdad, que conozco muchas veces los nombres de mis clientes, prefiero tratarlos de esa forma, para que nadie se siente como ofendido, y siento que llamarla señorita o caballero, en general, hasta el problema, hasta el momento, no he visto ninguna clase de disgusto o algo, verdad, en cambio, ya con mis compañeros, la mayoría también, creo que influye también la edad, de la forma en que uno trata a algunas personas, verdad, yo a mis compañeros, la mayoría de todos son bien niños, donde yo, donde yo estaba laborando, le estoy diciendo niños de 18, 19 años, entonces, a ellos sí, o directamente por su nombre, verdad, en forma siempre de tratarlos con respeto, llamarlos por su nombre, pero siempre se ha mantenido lo que es una cultura bastante educada entre los compañeros, entonces, como usted, ahí estaba mencionando las compañeras, uno siempre tiene que marcar una línea, no solo con el cliente, también con sus compañeros de trabajo. Exacto, a veces se ha dado tal vez problemas, tanto interno como externo, yo lo mencionaba, que a alguien se le pasa por alto, y no hay una inducción, y ojo, ojo, voy a cerrar con el tema del contenido, es decir, una cosa es el tono, el estilo, pero también en los formatos, creo que ya lo había mencionado, como hay formatos que son atractivos para un público, pero para otros no pueden ser atractivos, entonces, también cómo delimitar el tipo de formato que yo voy a utilizar, porque no sé si les ha pasado, que, por ejemplo, los jóvenes suelen mucho escribir, pues, súper abreviado, y esperan, pues, que la audiencia, con los que interactúan, pues, sea por igual, pero pregunto yo, ¿será correcto, que si me toca atender a alguien, que suele, pues, o sea, es normal desde el punto de vista del cliente, que escribe abreviado, o escribe, palabras que suenan en el medio, abreviadas, ¿cómo consideran ustedes, que fuera el nivel de respuesta que yo voy a tener? Es decir, porque también uno dice, ah, como es WhatsApp, lo voy a también a escribir cortado, él me va a entender el uso de la Q, el uso de, de qué, de, de, qué otra palabra es abreviada, digamos la Q, el qué, ¿verdad? ¿Qué otra me pudieran mencionar? Por ejemplo, los títulos, los cargos, o algo, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Alguna voluntaria, voluntaria? ¿Hola? Gaby. ¿Olora? Bueno, en mi parte, solo la CULI, que es la única que conozco, porque la verdad, yo no, como así, como bien abreviado, casi no, pero sí, muchas veces me he fijado que también, escriben bien raro, la juventud, que mayúscula, minúscula, a veces hasta agregan numeritos, que es una letra y todo, o sea, ahí sí yo siento que están diciendo, ¿verdad? Que por lo menos en mi caso, ¿verdad? o usan, ah, la palabra, la queso, y yo, ¿qué es eso? O sea, todavía como que, ¿qué es eso? le digo yo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Porque la queso, la quesoporte, me dicen, y yo, ah, ya usan hasta una jerga bien rara, porque todo bien diferente, pues, o sea, y creo que hay, digamos, lastimosamente, creo que por los años de nacimiento, cada quien tiene una educación muy diferente, y sí afecta a las personas que ya somos un poco mayores, están entendiendo a los jóvenes ahora. Ahora, fíjense que a mí me está pasando mucho, yo he visto gran cambio desde 2022 al 23, con respecto a las palabras que decimos verbales, no sé si les ha pasado que en el contexto que tenemos nosotros, obviamente depende de la edad, no sé si les ha pasado que no les entiende, por ejemplo, usted le habla de, ¿qué? algún tema, y uno se queda, y no, 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 o sea, como venimos de diferentes generaciones, obviamente, ¿qué pasa? Si, no sé si a ustedes les hacía la pregunta, les decía, ¿quiénes crecieron con el CD player? ¿O quiénes crecimos con el cassette? ¿O el disquete? Entonces, podemos ver ciertos, ciertos elementos que tampoco conectamos, incluso, fíjense que a nivel de cultura, se ha perdido mucha idiosincrasia, y también mucha temática, de la cual antes era conocida, por ejemplo, de personajes mitológicos, de lugares, destinos turísticos, que hoy muchas personas, obviamente, ni siquiera conocen, y no conectamos, yo lo he visto mucho con los jóvenes, yo a veces, creo que me entienden, y les digo algo, por ejemplo, un personaje, un artista, algún suceso histórico, y de repente se queda, ¿y eso dónde pasó? No sé si les ha pasado, que de repente ya con ciertos públicos, un poco más jóvenes, de repente nos está costando esa parte de interactuar, porque tienen, pues un, gringos dicen el background, es decir, que su ambiente, es totalmente diferente, la música que escuchan, los programas que ven, o los canales que utilizan para comunicarse, o incluso lo que le piden a uno, porque fíjense que a mí me pasó, que a nosotros los docentes, nos ha tocado gamificar, es decir, hacer juegos, para poder conectar con ellos, me ha tocado hacer juegos, tipo videojuegos, para conectar con contenido, porque se aburren, o sea, uno empieza, fíjense que fíjense, que me toca hacer, aparte de juegos digitales, y adaptarse uno, la gamificación, la pudiéramos traer, incluso, acá a nivel, de marcas, como parte, de hecho, fíjense que bien curioso, nosotros, tenemos el grupo de Instagram, en el otro grupo, pero hace poquito, buscando contenido, encontré de que, de que, ¿cómo se llama? Una marca de soda, ha lanzado una campaña, de gamificación, ¿por qué? Porque sabe que los mensajes, tradicionales, ya no conectan mucho, con los que son generación, alfa, cuando les digo alfa, ya son toda la parte digital, o sea, de hecho, hasta allá vienen, con eso, a mí me pasó con mis hijas, una tiene 11, la otra tiene 8, y yo me acuerdo, que la mayor, recuerdo, cuando una vez, tomó el teléfono, ella, imagínense, ya unos, qué, no sé si, unos 6 meses, y ella, ya le hacía el zoom, ya le hacía el zoom, de hecho, fue un experimento, que hicieron en Estados Unidos, donde los niños, les ponían una revista, y les ponían una tablet, y ellos agarraban la revista, y ellos se quedaban así, se quedaban así, y empezaban ellos, a hacer el zoom, a la foto de la revista, y a mí me pasó, o mi hija, e incluso, dígame usted, cómo saben utilizar, las aplicaciones, descargarlas, sin que usted les haya enseñado, no sé si les ha pasado, a los que son hijos, y con eso vamos a cerrar, para que veamos, cómo también, estar preparados, para las futuras generaciones, entenderles, el mundo digital, en el cual ellos han nacido, no sé si alguien, ha tenido una experiencia, con su, ya sea su hija, su hermanito, su hermanita, el contexto, bueno, Eduardo, que está en el mundo juvenil, creo que está familiarizado, y Gaby, levantó la mano, con esto cerramos, bueno, no me pasó, bueno, sí me pasó a mí, pero con mi sobrino, a él, desde que, prácticamente es un bebé, se le dio tablet, pero yo, a los, ¿qué? el año, quizás tenía, y era, para mí, fue sorprendente, porque hasta el dedito, con estilo, para mover el YouTube, para ir pasando videos, y yo, qué barbaridad, ya vienen con ese chip, incorporado, ok, y también sería, la impaciencia, verdad, que se la sumamos ahí, de que no podemos estar, 10 segundos, 20 segundos, en algo, porque ya paz, paz, descartado, 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 ¿sí? ok, entonces, ¿qué pasaría, con, 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 con los, generación Z, y generación alfa, creo que también tenemos un reto, para adaptarnos, a, la gamificación, o, la parte bastante digital, para poder, interactuar, con estas audiencias, eh, si gusta, no sé, un comentario, Gaby, sobre la sesión, ha sido, ha sentido, pues, que ha pegado, o, ha faltado algo, ahí, en esta noche, no, pues, eh, mi opinión personal, pues, excelente, ok, porque hay algo, que es bien importante, bueno, yo, aparte, de ser colaboradora jurídica, yo manejo las redes sociales, del despacho, y, era lo que usted nos decía, verdad, que también, incluso, en los textos, que debemos de poner, en las publicidades, tenemos que tener ese cuidado, de no bocear, al, al que va a ver, esa red social, porque también, bueno, en mi caso, a mí, si me regañan, por lo de las abreviaturas, que no podemos, eh, poner abreviaturas, eh, por ejemplo, señor, señora, o licenciado, licenciada, tiene que ir completo, e, incluso, cuando son profesiones, porque son, son cosas importantes, son títulos importantes, como usted lo dijo, en, no sé si antier, creo que lo dijo, o ayer, ok, eh, lo, lo otro también, que para mí, ha sido, bien importante, es que, tenemos que ser bien puntuales, con lo que vamos a, a postear, verdad, porque, a veces, eh, yo he notado, en otras páginas, que no se sabe, si en realidad, están, ofretando una cosa, o están ofretando la otra, la objetividad, verdad, eh, puntualmente, el enfoque, del, del post, ok, excelente, voy a cerrar, con dos comentarios, decía, no se respetan las buenas costumbres, creo que así dijo, eh, y decía, aesthetic, está de moda, bien aesthetic, tienen todo, verdad, los, los chicos, eh, que era el comentario de Paula, y, y Eduardo decía, verdad, que, que, que también, este, la parte de soportar las buenas costumbres, sí, también está complicado, pero, eh, es, es un, un problema, creo, eh, pero igual, es de ver esos dos mundos, el mundo de las buenas costumbres, que ahora, lastimosamente, es por un mundo acelerado, la falta de interacción, a veces, entre padres, hijos, o el mundo que ellos se rodean, también les hace ese aesthetic, verdad, como dice Paula, o, que no soportan aquellas costumbres, que sienten pesada, la sienten como una carga, en la cual, pues, todos crecimos, pero bien, eso era lo que teníamos para ahora, les deseo, pues, un feliz descanso, mañana, eh, si tenemos clases, porque, recuerden que, vamos a venir, la, la semana del, del 2, de, de, de noviembre, que todavía es fácil, pero si la otra semana, les aclaro, va a ser de lunes a jueves, solo esta, pues, va a ser de lunes a viernes, para poder ponernos, a, a tono, con las dos fechas, que estaban perdidas, que era el 9 de octubre, y el 2 de noviembre, así que descansen, todavía mañana, tenemos una sesión más, y se viene el fin de semana, les deseo, eh, buen, eh, buena siesta, buena dormida, y éxito en lo que resta de la semana, ok, feliz noche, y nos vemos pronto. Buenas noches. Feliz noche. Gracias por asistir, saludos, gracias, bendiciones, un placer, un gusto, que descanse, buenas noches, buenas noches, saludos, un gusto, feliz noche. Gracias. 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 Gracias.